Buenos días. La semana pasada terminó con subidas en lo que fue la segunda semana consecutiva de subidas en Europa tras un inicio de año muy complicado. Vamos a ver qué podemos esperar ahora con los comentarios de Álvaro Huerta. Álvaro, ¿ha llegado por fin la calma que esperábamos? Bien, pues bueno, tanto como calma quizás yo no anticiparía tanto y habría que ser un poco cauto. Sí que es verdad que hemos tenido la semana pasada una semana de subidas, segunda semana consecutiva, lo cual es bastante positivo, pero habría que esperar todavía para confiar en un rebote de mayor intensidad. Esta mañana hemos visto, por ejemplo, como el mercado ha iniciado la jornada con mal pie debido a los factores de siempre. Por un lado el petróleo que desde el cierre del viernes cayó con bastante fuerza y luego por otro lado hemos tenido también una madrugada bastante convulsa en las bolsas asiáticas donde hemos visto caídas bastante importantes. De todas maneras, a lo largo de la mañana hemos conocido también noticias interesantes y que han sido como una especie de giro para estos factores tan negativos que venimos comentando semanas atrás. Por un lado el petróleo sí que se ha girado al alza y hemos visto cómo se está asentando ahora mismo en una zona por encima de los 36 dólares, lo cual es bastante importante. Y luego por otro lado tenemos a China, cuyo gobierno ha reducido la tasa de depósitos a sus bancos, la tasa de requerimientos y eso pues también se ha entendido como un apoyo del gobierno chino a su economía. En cuanto a datos macroeconómicos, esta mañana hemos conocido un dato también muy importante que ha sido el IPC de la zona euro, el cual ha quedado por debajo de lo esperado, pero sí que es verdad que eso ha sido tomado de una manera positiva por el mercado, ya que refuerza la idea de que el Banco Central Europeo se va a ver obligado a actuar la semana que viene y a añadir más políticas expansivas. De hecho, hemos conocido el vaticinio de uno de los bancos más importantes del mundo, como es Goldman Sachs, el cual ha dicho que el Banco Central Europeo muy probablemente lo que añada en su política expansiva sea lo siguiente, y es que muy probablemente reduzcan lo que es la tasa de depósitos en 10 puntos básicos, también amplíen el paquete de compras en 10.000 millones al mes y amplíen la duración también del paquete de medidas en otros 6 meses más y lo que hacen es vaticinar un final del QE en septiembre de 2017. ¿Y entonces esta semana en qué es importante fijarnos? Pues esta semana sí que va a ser una semana en la que vamos a tener muchos datos macroeconómicos importantes, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Los focos van a estar sobre todo yo creo en los datos de PMI y en los datos de empleo de los dos grandes continentes, sobre todo porque realmente lo que van a esperar los inversores es ver datos positivos o negativos que hagan cambiar o no las decisiones del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal en cuanto a sus futuras políticas de tipos. De todas maneras, el evento clave del mes y probablemente del año va a ser la semana que viene, el próximo 10 de marzo va a ser cuando conozcamos si el Banco Central Europeo de verdad va a actuar o no en cuanto a lo que es una ampliación en el paquete de medidas expansivas. Por otro lado, no me gustaría olvidarme tampoco de lo que son los resultados de compañías. Hoy hemos conocido buenos resultados de FCC y también de Grifols y conoceremos el resto de la semana también datos de empresas como por ejemplo Acerinox o Acciona. ¿Y sobre el IBEX qué nos podrías comentar? En cuanto al IBEX 35, al igual que el resto de selectivos europeos, la semana pasada cerró también con subidas, segunda semana consecutiva, lo cual es una noticia bastante interesante y ahora mismo lo encontramos en una zona de en torno a 8.400 puntos. De todas maneras, seguimos pensando que pues habría que actuar con cautela en el selectivo español, ya que seguimos teniendo pues cierta incertidumbre política y pues para poder confiar en un rebote de mayor intensidad probablemente necesitemos ese empujón que venga de la mano de las palabras de Mario Draghi la semana que viene en caso de que pues aplique nuevas medidas expansivas. Álvaro, me gustaría que hablaras también sobre Efecto Trading, el nuevo evento de IG. ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, pues va a ser un evento que estamos realizando a partir de hoy, de esta tarde, que pues pues Daniel Pingarrón, nuestro analista, empezará pues a hablarnos sobre sus perspectivas para 2016, en qué valores pues quizás sea interesante invertir o no y luego pues contaremos con profesionales del sector como por ejemplo Francisca Serrano o Eduardo Bolinches o Isela Turasini que nos hablarán pues también de mercados en general y sobre sus estrategias en el trading. Va a ser un evento en el que vamos a pues a tener a estos ponentes durante ocho sesiones, son ocho días de trading y nuestros seguidores se pueden apuntar a través de la página web en IG.com de manera gratuita. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto y buen trading.